nos encontramos con una segunda sala estamos también el área de comedor usando mucho hacer ese tipo de combinaciones con un color como azulito aquí tienen una cocina bastante amplias aquí tienen la vista general de la casa hola hola mis youtube lovers bienvenidos a una cuarta entrega de visitando propiedades especialmente villas aquí en jarabacoa así que les doy la bienvenida y espero que disfruten este vídeo y aquí está la entrada natalie cuéntanos un poco de esta propiedad como están espero que se encuentren súper bien yo adoro esta propiedad me encanta principalmente por su ubicación y las partes sociales realmente es un espectáculo aquí estamos esta es la entrada principal una pequeña terracita de bienvenida este es el recibidor entrando nos conseguimos con esta sala que es la primera de esta propiedad miren todos los detalles que tienen aquí de de ladrillo detalles que son característicos de estas propiedades aquí en jarabacoa como saben zona montañosa nos encontramos con una segunda sala súper bien decorada esos colores que resaltan bastante con su televisión y continuamos por aquí con esta área bien abierta de la casa que permite que se refresque que entre ese vientecito sabroso nos encontramos también el área de comedor un comedor bien extenso familiar con decoración y detalles muy únicos y justo por aquí nos encontramos la cocina lo que me gusta de esta cocina es que es como un estilo vintage es muy bonita es acogedora me encantan los colores y la armonía que hay entre ellos si esos colores están bellos se está usando mucho hacer ese tipo de combinaciones miren con un color como azulito aquí tienen una cocina bastante amplia espaciosa y al salir de esta habitación nos encontramos con el baño de visita que está por aquí y nuevamente con el área de comedor vamos a seguir por acá que está natalie que nos va a seguir guiando estamos aquí en un corito sano para el que no sepa un corito una reunión una fiesta algo así como que entre familia entre amigos aquí tienen un área de terraza o como se leen aparte de lo que es el área social fíjense en la decoración en los detalles que tienen para la noche cuando hay que encender las luces sea más acogedor esta es una de las partes más lindas de esta propiedad como ven una piscina lo suficientemente grande para que puedas compartir con tu visita amigos reunión familiar y en fin que puedas compartir con tus seres queridos aquí estábamos conversando de que la piscina tiene dos espacios uno más bajito para el uso de niños sin ningún tipo de peligro y el otro ya para los más adultos que aún así no es tan profundo tiene su propia fuente y en esta parte tenemos paneles solares algo que es súper importante en este tipo de propiedades que son tan grandes y que son un beneficio a nivel financiero además cuenta con amplia vista hacia zonas aledañas que son más visibles de noche por aquí veo que hay un área un área de juego tiene su mesa de billar aquí mesa también para compartir dominó aquí para sentarse hablar el área verde una casita de juegos para los niños súper importante y aquí al lado de esta zona de juegos también tenemos este pequeño anexo que es una casita para los cuidadores la persona que está a cargo de mantener su propiedad pues se puede quedar ahí ok aquí tenemos el área de parqueo que está por aquí hay una parte techada por si no quiere ah ok el vehículo coja sol ajá y por aquí está la cocina caliente y de parrilla oh donde se cocina donde se come donde se mueva o sea donde se reúne la gente donde se reúne la gente a aquí está el área de parrilla me encanta porque en esta área tú cocinas y al mismo tiempo sabes que bastando la comida aquí le va sirviendo venga vayan agarrando su plato sírvanse atiéndanse y ya uno sale de eso el que está en la piscina puede venir y comer o como quieran manejarlo me encanta guau aquí aquí se cocina sabroso y para mucha gente bien ya recorrimos planta de abajo por donde se llega ahora vamos al primer nivel que es donde están las habitaciones acompáñenme por aquí subimos aquí tenemos esta área abierta en cristales para tener visibilidad a la parte exterior y en esta área llegamos y nos encontramos esta primera habitación que es la principal miren ese tamaño una cama king size con su abanico aire acondicionado por supuesto si ustedes mueven por aquí tienen la vista en esta habitación desde que abren vamos a abrir aquí un poco para que vean que tienen visibilidad hacia las partes exteriores de la casa un gavetero su televisor aquí un amplio closet como pueden ver y el baño que el baño es gigante al salir de la habitación principal tenemos por este lado una pequeña habitación adaptada para visita es sencilla cabe una persona o sea que aquí se pueden quedar y seguimos por acá nos encontramos otra habitación también con su cama king me encantan las camas king ahí tenemos una pequeña ventana para que entre más luz aquí podemos ver la parte exterior de la propiedad esta habitación tiene su closet y saliendo de esta pues nos encontramos con otra habitación que vendría siendo la tercera con dos camarotes de tamaño individual miren este techo super alto para que no nos dé mucho calor el aire sus ventanas para que le entre más luz y por supuesto el closet ok este es un baño compartido para las dos habitaciones secundarias y esa pequeñita que tenemos por aquí y así finalizamos el baño compartido en el baño compartido en el baño de la y así finalizamos el recorrido por esta maravillosa propiedad natal por favor coméntanos algunas cositas más que hayan quedado pendientes y quiero comentarles que si usted está buscando una vida en jarabacoa que tenga por ejemplo estas características características que busquen paz, tranquilidad, cercanía y todo es decir a pocos minutos de la vega a unos cuantos a una hora o menos a unos 45 minutos del aeropuerto de Santiago ok y por lo menos a una hora y 40 minutos de Santo Domingo pues esta es la casa ideal usted está súper bien ubicado aquí veo que es amoblada o sea que la venden también con los muebles o sea con todos entonces Natalie ¿cuánto cuesta esta propiedad? esta propiedad cuesta 495 mil dólares un precio negociable o sea estamos abiertos a ofertas a ofertas muy bien pues ya saben van a tener los contactos de Natalie aquí abajo importante agregar que el acceso es bien sencillo aunque no sea faltado son calles reafirmadas calles reafirmadas así que usted puede entrar con cualquier tipo de vehículo así que muchas gracias por ver estos videos si no han visto los anteriores deseen una vueltecita por la lista de reproducción de visitando propiedades y déjenos en los comentarios si visitamos otras zonas si salimos de Jarabacoa y nos vamos a Punta Cana a terrenas que Natalie también tiene propiedades en su inventario por allí que con mucho gusto los leemos y tomamos en cuenta sus comentarios así que mua bendiciones bye bye